Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que la Contraloría General acaba de tomar decisiones en contra de 17 personas naturales y 9 empresas relacionadas con el descalabro financiero en Hidroituango. Sol Suárez nos amplia. Catalina, televidentes, buenas tardes. Pues la Contraloría General emitió responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos por el daño patrimonial que se causó en una de las megas inversiones que se ha presentado en este país, Hidroituango. Pues esta responsabilidad fiscal recae, como usted lo decía, en 26 personas, tanto naturales como jurídicas, entre las que están Luis Alfredo Ramos como exgobernador, Sergio Fajardo, el actual precandidato presidencial, pero también como exgobernador, los exgerentes de EPM Federico Restrepo y Juan Esteban Calle y también el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Cabe también resaltar que la Contraloría ordenó la afectación de pólizas por más de 400 mil millones de pesos precisamente por este daño patrimonial y al mismo tiempo sacó de responsabilidad fiscal a Aníbal Gaviria y a Jorge Mario Pérez. Cabe resaltar que estas 26 personas que tienen responsabilidad fiscal por este daño patrimonial tienen recurso de reposición frente a este fallo. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.